Este es el podcast de Creadores Digital, las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Bienvenidos Creadores Digitales a este es su podcast de tecnología y seguridad. Mi nombre es León Ramos y estoy aquí acompañado por Alina. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás León? Muchísimo. Estoy muy contenta de estar contigo y pues a darle porque hay mucho trabajo el día de hoy. Sí, y de hecho pues tenemos noticias que se acumularon desde el domingo que empieza con la parte interesante y pues otra vez con dolores la seguridad de las, ahora sí que de los organismos gubernamentales, ¿no? Tú traes por ahí algunas cosas, pero pues vamos con los encabezados para después ya pasar a las notas, ¿te parece? Claro que sí, León. Muy bien. Por ahorrarse unos pocos pesos, ¿la Secretaría de Economía sufrió un hackeo? Científico oaxaqueño confiesa ser espía ruso en Estados Unidos. ¿Un sistema operativo para el Internet de las cosas? ¿Y Assange podría ser extraditado a Estados Unidos? We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. Cerró un informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Ay, pues están muy buenas, la verdad. Está tremendamente pesado el programa. Pocas, pero muy densas. Sí, este programa, ¿sabes qué se me antoja? Este programa se me antoja como para que vayamos por nuestro rollo de aluminio y empecemos a hacer nuestros gorros de aluminio porque los temas están densos. Está como para teorías de la conspiración, lo que sea. Mucha gente estuvo llorando esta semana, al menos en México. Bueno, sí, sí, no, a nivel mundial las noticias están, están rudillas, pero sí, sí tienes toda la razón. Entonces, si, si les gusta la parte de, no sé, teorías de la conspiración y eso, esta es la emisión de noticias que no se deben de perder porque creo que estamos con unas notas muy buenas, ¿no? Muy interesantes. Tú hablas acerca de la seguridad, bueno, del problema de inseguridad informática que nos pegó el domingo, ¿verdad? Exactamente. Seguramente ya lo escucharon, muchos medios lo han manejado, pero no, todos los medios llevan el mismo comunicado, ¿no? Esto no pasó nada aquí, nadie quiere levantar el teléfono, muy pocas personas realmente han querido dar declaraciones, si no es que ninguna, sobre el hackeo a la Secretaría de Economía. Ya lo esperábamos, no lo sé, pero ya se esperaba algún tipo de consecuencia a partir de algunas políticas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a ciberseguridad se refiere. Así que las cosas, según los comunicados y según la información que existe disponible, es que la mañana del domingo, como eso de las 10 y media de la mañana, algunas alertas empezaron a sonar en la Secretaría de Economía. Algunos medios, cabe destacar, que dijeron que era un intento por hackear a la Secretaría, y hay otros medios que sí lo afirman. Entonces, no se dejen engañar, dependiendo del medio, es la perspectiva. Y, pues, como el lunes, más o menos, ya que la gente regresó al trabajo, pues, empezaron a debatir si había sido, si sí había sido o no, y Graciela Márquez, la titular de esa Secretaría, dijo que nada más había afectado el servidor dedicado al correo electrónico y que toda la información sensible estaba segura. Nuevamente les pregunto, como comunicóloga, cómo vamos a saber si esto realmente era cierto y cómo vamos a saber que en esos servidores de correo electrónico no había información personal, sensible, bancaria, privada, etc., etc. Así que, bueno, encontramos en la columna de Capitanes en Reforma el siguiente texto que dice, se dice que el ataque cibernético ocurrido a la Secretaría de Economía el pasado domingo podría ser consecuencia de la austeridad gubernamental, pues se cree que no se invirtió lo suficiente en seguridad. Esto también lo entrecomillo, que es suficiente, que no es suficiente. Recuerden que este es un rubro en el que se piensa en que entre más billetes se le ponen al asunto, más seguro es, y ustedes lo saben, queridos amigos, y por eso nos escuchan, que esto no es del todo cierto. De ser así, lo importante es recordar que la protección de la información para una dependencia de esta relevancia, como es la Secretaría de Economía, es una necesidad en la que no se debe descartimar. Entre algunos trámites, porque obviamente también la plataforma de trámites fue suspendida hasta nuevo aviso, que realiza esta dependencia a nivel nacional, está la autorización del uso de denominación o razón social en lo que se refiere al exterior, y hay algunos también como el permiso de importación para vehículos usados. Por ahí, y por último, a manera de recomendación, el secretario de Hacienda dijo que, por favor, no escatimen en esos gastos, y mucho menos en una dependencia tan importante. Les jalo las orejas. ¿Cómo ves, León? Híjole, pues sí. Hay tanto que decir. No sé por dónde empezar. Pues es que está tan opaco esto, pues que dónde, o sea, ¿de dónde vamos a empezar si no sabemos nada? No sabemos nada, y sin embargo ya sabemos muchas cosas. Es decir, el silencio habla, ¿no? Y eso es también interesante. ¿Qué es lo que ya sabemos? Sabemos que existe un ataque y que se suspendieron algunos servicios, que tal vez si hubieran podido contener el ataque de alguna manera, o pues tal vez ocultarlo de mejor forma, si no hubiera habido una afectación real, entonces los servicios no hubieran sido detenidos, ¿no? Los detienes hasta que ya no tienes de otra, ¿no? Entonces creo que ya, de alguna manera, sí tuvo cierto impacto. No es algo que pudieras como barrer debajo de la alfombra. Entonces, tuvo impacto de tal manera que se detuvieron estos servicios que ofrece el organismo y, pues, no abona mucho al ataque que ya sufrió Pemex a inicios del sexenio, ¿no? Justamente es eso, ¿no? O sea, es tener el antecedente de esto y cómo, de qué manera tan lenta se trató ese tema, ¿eh? Exactamente. De hecho, si te fijas, también dicen que el ataque no afectó información sensible. No se han, ahora sí que también con Pemex han, o dijeron que no había afectado la operación y la información crítica, pero de alguna manera hay como pistitas o cosas que surgen de nuevo. Pemex, y eso es una cosa que podemos también, pues, traer para acá o resucitar y pegarla con esta nota, es que, pues, ya se está colando la información que el Doppel Payment Ransomware recopiló de Pemex, ¿no? ¿Te acuerdas que ellos decidieron no pagar el rescate porque les estaban pidiendo 4.9 millones de dólares o una cosa así? Al parecer tienen una, los, ahora sí que los secuestradores de la información levantaron un sitio en donde ya hay algo de información que pudieras tú descargar sobre Pemex, información que, pues, ellos robaron. Entonces, es como algo, como extorsionar, así de, pues, no vas a pagar, entonces, pues, aquí hay algo de lo que puedes hacer, de lo que puedo mostrar y, bueno, pues, tú te arriesgas, ¿no? Entonces, esto puede en algún momento, pues, también, pues, contraponerse a las declaraciones oficiales, ¿no? Tal vez, pues, si se hace público todo lo que se robaron de información, podríamos ver también todo lo que se robaron en otras administraciones, ¿no? O sea, no sé qué información realmente tienen o no y qué tan sensible es. Entonces, es interesante. A mí me encantan esos temas, sobre todo, no tanto por el lado político, sino por el lado de que tenemos los periodistas de investigar y que ese es justamente el contrapunto en el que se encuentra un hacker y un periodista, que encuentran maneras de poder tener una información fidedigna que no es oficial y que, por así decirlo, que no es emitida, digamos, directamente por la entidad, pero es ahí justamente donde Julian Assange, de quien hablarás un poco más adelante, se ha vuelto en uno de los periodistas sin querer queriendo, por así decirlo, que más datos y más información junto con Chelsea Manning han dado de mucho, de gran valor. Entonces, esto puede servir para controlar a gobiernos, como es el caso de Andrés Manuel, que está tratando de sacar mucha basura, diga ser Emilio Lozoya y todo lo que está pasando, pero o a alguien le sirve y ver de qué manera nos va a llegar a la superficie también. Sí, entonces, pues aquí, desde el domingo y cosa que no entendía, aparecieron en mi timeline, pues algunos, pues como tuitazos, ¿no?, diciendo, pues oigan, no sean malos, manden a hebrar por las cocas, así como por las cocas, pues por los Kaspersky, ¿no?, ya que se pongan las pilas y hagan algo en seguridad. Entonces, pues, no se crea, o sea, la opinión pública está, pues, a la expectativa y está esperando ver qué medidas se toman, pues, con esta y con las otras, pues, secretarías o, pues, unidades de gobierno, ¿no?, para ver cómo se incrementa la ciberseguridad, porque si no, pues esto va a ser un asunto cotidiano, pues, y, o tendremos que hacer las cosas manualmente, ¿no? Entonces, regresaremos a los papeles y, pues, ya verás en los escritorios de los burócratas, pues, gente jugando solitario, pero con un mazo de cartas real, ¿no? Claro, yo creo que lo estamos viendo. Las empresas de seguridad o de tecnología están retirando un poco su fuerza laboral de ciertos sectores de gobierno, a pesar de que yo tengo fuentes que lo corroboran, seguramente ustedes también tienen un amigo o alguien que colaboraba con el gobierno y que ahora, desgraciadamente, está parado el proyecto, se terminó, entonces, en materia de seguridad. Entonces, pues, yo creo que a nivel administrativo, sí habría que decirle a la gente gubernamental que tal vez pueda sonar el rubro seguridad, ciberseguridad o seguridad de la información como algo que pueda ser fácilmente cortado, pero ahí están las consecuencias y, sobre todo, ya que hay una filtración de datos, ya que hay una afectación mayor que parecería a los ojos de estos funcionarios como, pues, un periódicazo, ¿no? Nada más que hackearon a la entidad mencionada, pero no, esto realmente va mucho más allá, tiene que tener una conciencia mucho más clara de lo que puede significar porque eso les puede afectar principalmente a ustedes, contratos, incluso de, no necesariamente por un hackeo, pero una persona fue la que hackeó algunas cosas y algunos contratos en el caso de Cambridge Analytica. Entonces, pues, sí, les hackearon el correo y ahí ustedes tienen contratos, mails importantes, nombres, incluso cadenitas, no sé, ¿no? Ahí está justamente la información. Así que no descarten del todo ese tipo de gastos. Sí, y fíjate que otro de los comentarios que también se está haciendo en, pues, ahora sí que en la gente que sabe de seguridad de la información es que ya se debe de estar tratando al ransomware como una brecha de seguridad en la información, es decir, como una fuga de información. Entonces, que los comunicados, que, pues, ahora sí que tú lances al público y las acciones que tomes, pues, las tomes pensando en que perdiste esa información y que esa información ahora está vagando por ahí. Cosa que, pues, al principio del ransomware, de los ataques de ransomware, no se pensaba o no se digería de esa manera, ¿no? Se pensaba que, bueno, pues, yo tengo mis respaldos, pues, entonces me viene valiendo un cacahuate que me haya caído el ransomware. Simplemente yo recupero y sigo mi vida como si nada, pero ahora ya no. Ahora ya este asunto de haber sido vulnerado o de haber sido atacado con ransomware, pues, ahora debe de suponerse que, pues, deriva en una filtración de la información, pues, con todo lo que esto, ahora sí que engloba, ¿no? Si eres un gobierno que, pues, maneja datos sensibles, pues, como tú dices, ahí va a aparecer un montón de información que tal vez no le conviene al gobierno que se ventile, ¿no? También, como bien lo dijiste. Justamente, tristemente, eso tiene que ser como por algún golpe de algún periodicazo o qué tanto pueden contener, porque obviamente no estamos viviendo en el México de López Portillo, pues, ¿no?, donde pagabas a Julio Scherer y no te publicaban algo en el medio. Ahorita esto es digital y ni siquiera depende de los medios. Exacto, exacto. Es decir, una mala filtración en un país que se precie de ser democrático, pues, puede representar puntos negativos en las votaciones. Entonces, en realidad, sí hay que ponerle atención. Ahorita, tal vez, el bono de simpatía de Andrés Manuel está todavía muy alto, ¿no? Ay, no, 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 ya no. Creo que Vitovsky todavía lo pone en un cincuenta y pico, o sea, de la última semana. O sea, en realidad, pues, sí cayó, pero todavía tiene más de la mitad de la aprobación. Entonces, todavía puede seguir gastando mecha, pero si sigue así, pues, se la va a acabar muy rápido, ¿no? Bueno, eso ya es un tema más político, ya no es tan... No, yo entiendo, pero también fíjate que es interesante hacer el contraste dentro de un concepto que muchos gobiernos pueden preciar, que es la austeridad, independientemente de la cuestión política, digamos, de Andrés Manuel. Si hacemos un contraste, y esto también lo hacía esa columna de reforma, en que Enrique Peña Nieto gastaba de más en algunos sectores, pues, obviamente, esto visto dentro de un Excel, pues, sí podría parecer un exceso si es que es un rubro donde la gente no conoce, los administrativos no conocen. Entonces, a ojos de una función pública de un Excel, por así decirlo, pues, sería vergonzoso tener un gasto tan excesivo en eso, y hasta ahora están viendo las consecuencias de ese tipo de cosas. Entonces, yo, como siempre, les hago la invitación a ustedes que son más técnicos, que se bajen un poco de la nube en donde están y que hagan verle a las personas comunes y corrientes que el hecho de que te roben, como lo dice mi maestro Luis Raúl Valencia, dice, cuando te roban un coche, tú ves al coche físicamente y sabes que ahí está o que no está y te lo robaron. Pero en el caso de un archivo digital, si aparece ahí en tu computadora, tú dices, pues, ahí está, no me lo robaron, pero ¿quién te dice que no lo clonaron, lo copiaron, lo enviaron? Este tipo de analogía tan básica, tan cutre, si quieren, ayuda a muchas personas a entender la dimensión de este tipo de cosas. Así que, pues, por favor, por favor, ayúdenos a echarle ganitas a la seguridad, por favor. Bien, bien lo dices, Alina. Muy bien lo dices. Sí, tienes toda la razón. No se, no se, no se ve. Y como no se ve, es fácil, pues, restar la importancia, ¿no? Al momento de tomar decisiones de inversión. Entonces, esperemos que no sea, pues, ya una línea que no puedan revirar y que no se vuelva una constante este tipo de notas sobre las, el gobierno mexicano y, pues, las filtraciones o los ataques o vulnerabilidades en la información. Entonces, ojalá que puedan, pues, corregir, ¿no? Corregir esa parte o, pues, entonces también ya tendríamos que tener una sección de, ¿y qué pasó ahora con el gobierno esta semana, no? Porque... ¿La podemos hacer? Sí, digo, qué interesante sería tener material tan frecuentemente, ¿no? Pero, pues, no es la idea, ¿no? La idea sería que... Sí, pero sería muy interesante, León, hacer un curso de... Y me llegó un ransomware y ahora, ¿qué hago, no? O algo así, estaría increíble. De hecho, lo sabe. Tanto psicológica como técnicamente, este, decirle a la gente un paso a paso de qué hacer en ese momento. De hecho, los hay y creo que... Sí, de hecho, los hay y, de hecho, la intención yo creo que también es trabajar desde un poquito antes. Trabajar desde la prevención, ¿no? Así de, bueno, me llegó, me llegó un correo. ¿Es o no es legítimo? ¿Cómo puedo saber cuáles son las señales, etcétera, etcétera? Y nos hemos cansado de decirlo, Iram, que ahora no está con nosotros aquí en esta... Un saludo, señor, donde quiera que esté. Nos hemos cansado de decirlo, pues, que hay que hacer, por lo menos, los cursos básicos de sensibilización de seguridad a nuestro personal. O sea, en realidad, empezar por ahí y de ahí, pues, ya empiezas a hacer un track o un, este... Pues, ahora sí, toda una currícula de cursos de capacitación de ciberseguridad, pues, un poquito más avanzados en tus propias empresas, ¿no? Pero, o en tus propias organizaciones. Pero, pues, sí, hay que empezar, pues, desde lo básico. Oye, este, ¿de dónde sacaste esa OSB y por qué la estás metiendo en ese server, no? Claro, y podrá parecer muy loco, muy raro, pero, pues, uno no sabe. Y, de hecho, insisto, libros como el de Anabel Hernández, que se llama... Ay, se me acaba de ir el nombre, este... Que tiene que ver con el Mayo Salmada, se me acaba de ir ahorita, se los digo. Se han hecho gracias a... Bueno, en este caso es a través de un diario que hizo el Hijo del Mayo Salmada, pero creo que sí ciertas informaciones sobre dependencias, sobre gastos. Incluso recuerden el tema de lo de las toallas, que se vio por función pública, por el IFAI, pero ese tipo de cositas después, miren, aparecen en libros, aparecen en entrevistas y van a salir eventualmente. Así que, ahorita que me acuerdo del nombre, se los digo porque no lo tengo tan fresco, pero el traidor se llama. Ah, ok, ok. Oye, pues, ahora sí que regresamos un tantito a Doppel Leaks o a lo que le pasó a Pemex. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar el sitio, si lo han encontrado por ahí, yo lo busqué, no logré dar donde estaban las filtraciones. Si ustedes ya lo encontraron, coméntenos, díganos si ya descargaron algo de información, en qué máquina la descargaron, si hicieron una máquina virtual donde tenían todo bien encapsulado para poder hacer esa descarga, cómo encontraron el sitio, si está el sitio, porque de alguna manera, ahorita que lo he estado buscando, todos los hits son de noticias, etcétera, etcétera. Entonces, pues, compártanos si ya tuvieron la oportunidad de acercarse a eso. Y, por otro lado, si también han sufrido retrasos en sus, pues, trámites con Secretaría de Economía, coméntenos qué trámites son los que les han retrasado y si eso realmente ha tenido algún impacto con, pues, su ingreso o con sus planes, ¿no? Por supuesto. Oye, Alina, y pues, fíjate que, pasando a otro tipo de noticias, traigo la de... Sí, ya, ahora sí. Si no se habían puesto su gorro de aluminio, es momento de ponerse el gorro de aluminio. Porque vamos a hablar de espionaje, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Oaxaca y vamos a hablar de Estados Unidos, todo en la misma nota. Oaxaca, ¿sabes qué nos faltaría para que esto sea un cóctel? No sé. O sea, en realidad creo que está todo. Déjame contarte un poco. Me faltaría Panamá o alguno de esos paraísos fiscales, ¿no? Que seguramente por ahí, este, de refilón está, ¿eh? Seguramente. Pero déjeme contarles cómo está el asunto del doctor Héctor Cabrera Fuentes. ¿Y esto dónde lo viste, por cierto? Bueno, pues, es una nota que ha estado saliendo en diferentes medios. Me lo topé inicialmente en Timeline, en Twitter, y de ahí lo empecé a buscar en diferentes lugares. Y lo encontré, pues, ahora sí que refliteado varias veces. Hay medios que nada más lo tocan de forma muy suavecita. Lo que hice fue, pues, prácticamente ir cruzando información de varios lugares. Hay notas desde la BBC, Radio Fórmula, Aristegui Noticias, El Universal. O sea, sí hay lugares diferentes. Y la mayoría agarra, ya sabes, el comunicado. Y de ahí, pum, se empiezan a pirañar todos. Pero hubo gente que sí hizo una investigación un poquito más a profundidad. Y eso me gustó. Y de ahí me empecé a armar este como pequeño rompecabezas. Pero no me quise quedar con nada más una de las notas. Entonces, quise darle un poquito de, pues, ahora sí que de humanidad a esta persona. Para que conozcamos quién es y de dónde viene. Y cómo acabó siendo un espía ruso. Entonces, ¿qué te parece si te cuento algo acerca del doctor? Por favor, muero de ganas. Pues, mira, él es originario del Espinal. El Espinal es una localidad en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ¿no? Entonces, imagínense el lugar, ¿no? Imagínense Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. Él estudió en la UAP, que es la universidad, la benedicta universidad autónoma de Puebla, ¿no? Entonces, él para estudiar fue para allá. Posteriormente, logró hacer su intercambio y terminó estudiando en la Universidad Federal de Kazán en Rusia. Posteriormente, hizo una maestría en microbiología ahí mismo en Rusia y un doctorado en biología humana en la Universidad de Gisen en Alemania. O sea, ya te está... Estamos hablando del doctor Héctor Cabrera. Sí, Héctor Cabrera Fuentes. Ya te imaginas el calibre de persona, ¿no? Es decir, es una persona que, pues, tiene una carrera, tiene no solamente eso, sino doctorados, y habla diferentes idiomas. Es decir, estás en Rusia y de ahí te vas a Alemania. O sea, de alguna manera tienes que hablar por lo menos ruso y alemán, además del español, ¿no? Claro. Hay algunos medios que dicen que es el doctor Zapoteco. La verdad, yo no sé si realmente viene de una etnia o si habla Zapoteco o alguna de esas situaciones, pero lo que sí sé es que viene de Oaxaca. Uno de los descubrimientos que él aportó fue la utilización de un baumanómetro para impedir infartos al corazón. O sea, de alguna manera con el aparatito, pues, ahora sí que prevenirlos o impedirlos. Recientemente, el doctor Cabrera dirigió un equipo de investigación en el Centro de Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. No sé en qué campus, porque el sistema TEC es grande. Saludos a la gente del TEC. Y, pues, no viene ahí la información en específico. Posteriormente, él participó en grupos de trabajo en Rusia, Alemania y Singapur. Singapur fue el último país en donde él residió. Entonces, ya te imaginas el calibre de gente. O sea, esta persona, pues, es una persona educada. Es una persona que tiene un nivel, pues, de conocimientos altos. Entonces, conoce el mundo, ¿no? Y no solamente de visita. O sea, conoce porque radica o radicó en diferentes países. Pues, la escena, la escena que pintan en las diferentes notas es que regresando, bueno, el pasado 16 de febrero, él intentaba viajar de Miami hacia la Ciudad de México. Y ahí es detenido por agentes aduanales. Y las autoridades encontraron en su teléfono una fotografía de las placas de otra persona que aparentemente fue su objetivo de espionaje. ¿Me escuchas? ¡Qué miedo! Sí, no, no, no. Sí, sí te escucho. Ah, ok, ok. Bueno, pues, entonces, estos agentes aduanales, pues, encontraron estas placas. El doctor aparentemente envió esa fotografía por WhatsApp. Y la identidad de la persona espiada no ha sido revelada. Es decir, estas placas las envía por WhatsApp, pero no sabemos de quién. Es de alguien del gobierno americano. No sabemos a qué se dedica. Lo protege la información o lo protege en los comunicados. Y actualmente, pues, el doctor Cabrera está preso esperando una audiencia a este 3 de marzo. O sea, ya casi se cumple su plazo. Sin embargo, él ya confesó su complicidad con los agentes rusos. Otras fuentes dicen que el doctor fue captado por agentes rusos durante una de sus visitas a el país, a Rusia, para el Mundial del 2018. Porque allá se celebró. Y para pasar tiempo con su esposa e hijas rusas. En otros medios dicen que él tiene una mujer en México y que también tiene una mujer en Rusia. Ay, ahí está el chisme. Ese es el chisme del lavadero. Exactamente. Bueno, el chiste es de que él fue a ver a su mujer allá y que allá fue coercionado. El gobierno ruso no le iba a permitir salir de Rusia si no colaboraba con ellos. Y que, bueno, aparentemente, aparte de esa como coerción que hubo, pudiera haber habido una contraprestación económica por sus servicios de espionaje. No está claro ahí. Eso no se ha filtrado. Pero lo que él dice, lo que el doctor dice, aparentemente, es que fue amenazado por estas autoridades. Y si no colaboraba con ellos, pues no podría abandonar ese país, ¿no? Entonces. Ah, perdón. No, perdón. Este caso es importante porque puede abonar a los comentarios xenófobos de Trump en contra de los mexicanos. Es decir, él se ha cansado de utilizar esa retórica en donde somos asesinos, somos ladrones, etcétera, etcétera. Y que un mexicano de este calado, que tiene todas las credenciales, de todas las credenciales, es decir, no sé qué le haga falta hacer. Fue postulado para el premio Nobel, de hecho. Entonces, pues, aquel que él, pues, salga con algo por este estilo, pues abona a este comentario, a esta línea de comentarios xenófobos que ya trae Trump de por sí. Así mismo, nos deja saber que nadie se encuentra exento de ser cooptado por agencias de inteligencia. Es decir, pues, ellos van a buscar a un borrego para poder hacer, hablando como de camuflaje me refiero, no un borrego ideológico, sino de camuflaje, para poder meter un lobo en el rebaño, ¿no? Entonces, es normal que busquen ese tipo, un perfil como muy extraño, que tú digas, es que no puede ser él, ¿no? Pues sí. Por último, pues, lo que yo espero, o le deseo, es al doctor Cabreras que tenga mucha suerte en su juicio, porque aparentemente las sanciones que pueden darle o lo que pueden sentenciarle es la pena de muerte o la cadena perpetua. Entonces, pues, es un caso, un caso rudo. ¿Cómo ves todo esto, Alina? Es un perfil muy interesante y buscándolo, pues, bueno, tiene, ha tenido becas de investigación, obviamente, y tiene un perfil, como tú dices, muy, muy alto, colaborando incluso entre, como mencionabas, de Singapur, llevando a Gave allá con apoyo del gobierno. O sea, tiene un perfil tremendamente social y científico y, pues, no esperarías ese tipo de, pues, no de comportamiento, por así decirlo, pero, pues, Lana no le falta, ¿me entiendes? O sea, no creo que lo haya hecho por esos motivos y mucho menos si tiene mucha familia, igual ya no le alcanzaba, pero es un perfil muy, muy, muy intrigador y, pues, sí, es tremendamente importante lo que se puede encontrar en el celular. La verdad, yo, cuando fui a sacar mi visa, decía, bueno, si me van a revisar el celular, van a ver que tengo puros memes, ¿no? Pero, pues, igual y alguno de esos dice, oh, usted está en contra de Trump, no sé, sí me daría cosilla a ver qué encuentran, pero, bueno, al parecer sí, sí dieron en el clavo, como tú dices. Sí, 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 pues, mira, la verdad es que también creo que él no cubrió mucho sus pasos, ¿no?, de alguna manera. O sea, tal vez no hizo la chambita de, pues, ser un poquito más profesional o no tomó la maestría en espionaje, ¿no? Creo que eso también le hubiera servido un poco porque, pues, se vio muy novato. Quiere decir que tenía más o menos como un año de ser espía y, pues, luego, luego fue capturado. Entonces, tal vez ahí no supo mentir, ¿no? Tal vez su perfil era, pues, un perfil muy abierto, muy público y que no, este, pues, no estaba preparado para eso. Tal vez le quedó grande el saco y, o, como bien lo dice, pues, sí fue coercionado y obligado a colaborar con ese gobierno, ¿no? Uno no sabe qué es lo que puede hacer la inteligencia de otro país con tu familia, con, pues, o sea, te pueden rastrear en donde quiera que estén, ¿no? Absolutamente y creo que, pues, sí, este es un perfil tal vez muy alto y si pensaban que eso de alguna manera iba a ser garantía de que no pasara algo, pues, es difícil. Y yo creo que mentir es una de las cosas más difíciles y, sobre todo, como este libro que se llama Everybody Lies, la data está ahí. Es decir, pues, a través de tu cuenta de Google, historiales de búsqueda de Waze, o sea, hay muchas maneras de poder solventar a través de datos una mentira. Y, pues, bueno, si además tienen tu celular, pues, ahí está toda la data que necesitan. Sí, 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 tendrían que haberle dado instrucciones de usar un celular diferente, tirarlo, o sea, no sé, hay otras cosas que se tienen que hacer y, digo, yo no soy espía, pero vaya, pues, no me viajaría con el celular que usé para espiar, no sé, o sea. Sí, o sea, es decir, yo creo que aquí la cuestión no es juzgar si es un bueno o mal espía, sino los medios a través de los cuales están haciendo esto, sin duda, tienen que ver también con la ingeniería social y, pues, el rastro de estas cosas, pues, son innegables. Así que es cada vez más difícil mentir en ciertos rubros. Sí, sí, claro. Y lo que mencionas es importante. La ingeniería social siempre es como una de las formas más fáciles de poder romper la seguridad informática, ¿no? Entonces, pues, este es un ejemplo claro, no de una intrusión de seguridad, pero sí de espionaje, de inteligencia, ¿no? Entonces, es la inteligencia rusa mandando un agente en el caso que, a qué se refieren con espionaje, es decir, hasta dónde llegó, sí, o sea, en qué, hasta qué nivel, por así decirlo. Claro. Es decir, afectaba la seguridad. Exacto. Esa placa, esa placa de un auto, de esta persona a la que no mencionan, cómo lo afecta, ¿no? Pero, de alguna manera, pues, él termina aceptando esa colaboración con el gobierno. Sí, ese es el punto, ese es el gran punto, ya que, ya que lo aceptó, pues, ya no había vuelta atrás, entonces, pues, sí, es complicado. ¿Bajo qué condiciones acepta? No lo sé. O sea, hay muchos asegúnes y no quisiera, pues, ahora sí que tacharlo de culpable de inmediato y tampoco de exculparlo. La verdad es que hay una gama de grises en medio que nos hace como pensar mucho sobre la situación de este doctor. Y, bueno, pues, hasta aquí está esta nota, Alina. ¿Cómo ves? ¿Te parece que pasemos a la siguiente? ¿Traes algo de Microsoft? Claro que sí. Pues, miren, Microsoft ahora está buscando regular todo este tema del Internet de las cosas y busca reforzar la seguridad de más de 41,600 millones de dispositivos, que es el número que se espera que habrá de aparatos conectados a la red en 2025, a través de un sistema llamado Azure Sphere OS, desarrollado, ya les dije, por Microsoft. Y, pues, esto estaría basado en Linux y, siendo así, en los más de 40 años de existencia de la compañía, el primer sistema operativo completo desarrollado por Microsoft, dotado de un kernel Linux, customizado por aquel entonces subsistema Linux de Windows 10, que aún todavía no existía. Brad Smith, presidente de Microsoft, explicó entonces que Windows sencillamente se quedaba grande para un proyecto como este y, pese que hace seis años llegaron a pensar en una idea de Windows on Devices, la verdad es que Linux fue la opción mucho más viable para todo este proyecto. Y tardaron casi dos años en desarrollarlo, desde que Microsoft había anunciado que estaban trabajando en este proyecto, y, pues, hasta hace poco los clientes empezaron como a registrarse y están como en un momento beta apenas de este proyecto. Y, pues, era de alguna manera una plataforma que integra tanto el sistema operativo Azure Sphere OS como el servicio de seguridad basado en la nube Azure Sphere Security Service, así como hardware desarrollado específicamente para integrarse con ambos. Así que este software y el hardware están destinados a garantizar que los dispositivos IoT puedan comunicarse de manera segura. Ustedes saben que ahora muchos dispositivos como Google Home o Alexa casi todo lo comunican en texto plano. Entonces, pues, es un avance, digamos, para que esto pueda ir regulándose o que pueda al menos tener una siguiente capa de seguridad. Y el servicio, bueno, bien, este sistema operativo no se venderá por separado. En realidad se conectará automáticamente al servicio de seguridad y solo podrá ejecutarse en un modelo de chips, los MediaTek MT3620, que saldrán a la venta más o menos en unos 8 dólares con 65 centavos. Y el precio incluirán las actualizaciones también, que eso es muy importante. Y, pues, bueno, más allá de que esto suene como un comercial, lo que quiero es que, es preguntarles y que ustedes también nos digan, ¿ustedes creen que esta es la opción? ¿El que sea Linux es un buen acercamiento? ¿Eso habla de que Windows también supo cuál era la mejor opción o no? ¿Hubiera preferido que hubiera sido sobre Windows? Cuéntenos un poquito, ya saben, están las redes sociales para que nos podamos comunicar. ¿Tú qué opinas, Dan? Pues, yo opino que es una decisión bastante buena. No porque sea pro Linux desde siempre y pro software. Se ve que te iba a gustar la nota por eso, pero sí, sí. Ajá, sino porque, pues, hacerlo funcionar con un sistema Windows embebido es como preguntarle al auditorio cómo meter un elefante en un jarro. Es decir, pues, no cabría. Y, por otro lado, pues, tampoco es tan seguro. Entonces, creo que una buena opción es ir por este camino. ¿Qué es lo que me gusta del proyecto? Es que lo ven como un todo. Eso sí me gusta. ¿Qué tiene? Pues, por lo que estaba revisando, tiene todas las capas. Tiene desde la parte baja, que es los dispositivos con el procesador. Tiene la nube, el servicio que van a ofrecer y el aplicativo para gestionarlos, ¿no? También, ¿qué es otra cosa interesante? Pues, es que están usando estos procesadores que, como bien mencionaste, los MediaTek 3620. Y estos muchachones están basados en una ARM Cortex-A7. Ese procesador ya está muy trabajado con sistema Linux que corra sobre ARM. ARM es algo muy, muy, pues, usado. ¿Cuál sería, tal vez, ahí mi asegún que, de alguna manera, creo que pudieran haber, pues, mejorado? O podrían haberse visto todavía un poco más visionarios. Sería, tal vez, ya ir reemplazando ARM, la arquitectura ARM, por algo como un RISC-5. ¿RISC-5 qué es? RISC-5 es un procesador que tiene, todo su set de instrucciones es completamente abierto, a diferencia de ARM. ¿Cuál es el punto aquí que cuando Huawei tuvo un problema con Estados Unidos y que Trump los vetó, ¿te acuerdas que todas las empresas tecnológicas le empezaron a quitar la licencia para poder tener la tecnología americana en sus dispositivos? Entonces, una de ellas fue ARM, de tal manera que amenazaba el futuro, la futura liberación de sus dispositivos. Entonces, ARM es tecnología tal cual con licencia americana. Esto hace que todo este ecosistema, pues, se tiene que alinear con la geopolítica americana. O sea, ya lo vimos, no es algo que yo me esté inventando con una práctica de aluminio. Bueno, Trump sí te puede decir, deja de usar mi servicio porque tiene ARM, ¿no? Entonces, esto sentó un precedente y tenemos ahora en China y en India desarrollos con RISC-5, que son, te digo, estos procesadores que su set de instrucciones es completamente abierto. Es, tú puedes fabricar ese procesador si tuvieras la tecnología. Y creo que eso sería algo todavía mucho más como digerible, ¿no? Entiendo que la tecnología de fabricación es más barata con ARM en este momento y por eso, más comercial, por así decirlo, y por eso creo que es la decisión. Pero me gusta, me gusta lo que están mostrando, me gusta este ecosistema. Es raro que yo diga que me gusta Microsoft porque casi no es así. Pero, pues, tiene ya una visión completa de lo que es la interacción. Para la gente que es maker y que hace IoT, pues, ¿por qué no se dan una vuelta por el sitio, se dan una vuelta por lo que están publicando? Y nos dejan sus comentarios acerca de qué, pues, qué les parece, ¿no? Esta solución. Hay una nota, ahora sí que de Mercadotecnia en la página y hablan acerca de que tiene una defensa en profundidad, ¿no? Como Deep Security, una cosa así, no sé cómo lo pusieron en inglés, que lo tradujeron en español, la defensa en profundidad, que proporciona varias capas de protección para salvaguardar los dispositivos frente a amenazas y responder a ellas. No sé qué sea eso, no sé en qué lugares está esta seguridad, pero me gustaría investigar un poquito más acerca de cómo está guardando, pues, el tráfico, ¿no? Esperemos que no vaya, como tú lo dijiste en otros dispositivos, completamente plano, ¿no? Claro, absolutamente, yo creo que, pues, habrá que preguntarle a Iván, ¿no? El que entrevistamos, a ver qué opina y qué, o no, perdón, a las personas de... Andrés. Electronic Cats, perdón, exacto. Andrés Abbas, ajá. A ver qué opina de eso. Y también te quiero invitar a después hacer algún especial de qué pasó con Huawei en cuestión de seguridad. Si esta salida de... O esta pelea con Trump también pone en riesgo a los usuarios de Huawei que queden en el mundo, ¿no crees? Pues, es probable. La verdad es que, por lo que está ocurriendo, cada compañía o cada gran compañía, pues, está filtrando información para su país. Y es una frase, o es también una reflexión que ya habíamos tenido en algunos otros podcasts, pues, era... El asunto no es si te van a espiar o no, sino para qué gobierno lo van a hacer. Si escoges un Huawei, pues, sabes que tu metadata lo tiene China, ¿no? Si escoges Cisco, pues, sabes que tu metadata la tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, depende de quién... Como la noticia que vimos, ¿no? Cripto NG, que, pues, se supondría que encripta las comunicaciones diplomáticas y, pues, resulta que los filtraba a la CIA, ¿no? Entonces, híjole, pues, ya no es un asunto de si te están espiando o no, sino ya es un... Parece ser que es una práctica, pues, muy normal, normalizada de los grandes corporativos, pues, pasarle bola a sus gobiernos, ¿no? Claro. Sí, yo más bien lo analizaba como en el hecho de tener una entidad, como tú mencionabas, reguladora, ¿no? Que tuviera al menos algunos estándares de calidad, visto por ese lado, ¿no? También, pero incluso con las aplicaciones que se pueden descargar o no de la App Store. O sea, ese tipo de cosas que Huawei está haciendo su propio sistema operativo en ese sentido y que, pues, la verdad es que no tiene unos parámetros de seguridad como los que tienen otras aplicaciones. Pero tienes mucha razón. O sea, al final es el jalar agua a su propio molino. Sí, sí, al final del día creo que eso es lo que está pasando. No sé si, por ejemplo, los grandes gigantes coreanos también tengan algo así. No lo sé. Ahí sí no ha salido tanto a relucir, pero lo que es China, Karaspersky ya también fue vetado del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues, por filtrar información al gobierno ruso. Bueno, ya con la nota anterior ya nos dimos cuenta de que Rusia tiene inteligencia y la está usando, ¿no? En Guajaca, con tlayudas. Con tlayudas, ¿no? Sí, sí, deep fried tlayudas. Si ustedes viven en Guajaca, mándenos una tlayuda. Y si viven en Argentina, mándenos un corte de carne y vino. Sí, sí, eso es cierto. Un alfajor también, eso estaría bueno para el poste. Sí, por favor. Bueno, pues, León, ¿con qué vamos a cerrar este programa? Sí, se nos está yendo muy rápido el programa. Y, pues, retomando al señor Julian Assange. Ya viene, está enfrentando su juicio. Y, pues, el problema es que tenemos tantas noticias de informática y seguridad que se nos ha opacado todo, ¿no? O sea, así de repente salió esto y de repente el otro y perdimos de foco al señor Julian Assange. Déjenme recordarles para que... Sí, hombre, ahí estaba. Pero mira, déjenme recordarles a los que se les perdió o se les borra el cassette como a mí, porque de repente parece que tengo Alzheimer ese prematuro. Ando por la vida y de repente, oye, ¿es Julian Assange? Ah, sí, sí, era un cantante. No. Acuérdense, ¿quién es Julian Assange? Bueno. Si no lo ubican, él fue un programador y activista fundador de Wikileaks. Él ayudó a escribir en su momento, en 1997, el libro de Underground de Dreyfus. Su casa en Merwold fue allanada en el 91 por la policía federal de ese país, debido a que Assange perteneció a un grupo de hackers llamados Subversivos Internacionales, ¿no? Más o menos así se formó. Después de dejar sus andadas en el hackerismo, por así decirlo, Assange colaboró en el software libre. Participó en un programa llamado Robert Horse. Era un programa que encriptaba y, de hecho, se considera como el antecesor de TrueCrypt. Y después de ahí, también fue desarrollador activo de PostgreSQL. Entonces, más o menos ese es el calibre de la persona de la que estamos hablando. Bueno, él fundó Wikileaks y, como ya saben, filtró mucha información que en su momento Chelsea Manning, que después se cambió y ahora se llama... No, se mantiene, él ahora se llama Chelsea Manning y... Ah, perdón, sí, tiene razón. Antes, ahora te lo uso. Sí, bueno, ahora Chelsea Manning filtró del gobierno... Ah, Bradley Edward Manning. Bradley, el previo Bradley. Exactamente. Bueno, pues el pasado 11 de abril del 2019, Assange fue detenido dentro de la misma embajada de Ecuador en Londres. Hay que recordar que lo detuvieron en Ecuador, en la embajada de Ecuador en Londres, porque Ecuador mismo le retiró el asilo político que le había otorgado. Y la cantidad de dinero también que el gobierno estaba dedicando a él para su manutención y también había un tema ahí con la cantidad de dinero que invertía ese país en Julian Assange. Exactamente. Y de hecho le habían advertido que dejara de seguir con sus actividades de proselitismo o tal vez de activismo, pero pues él continuó, ¿no? También hay que recordar que en Ecuador hubo por ahí un punto de inflexión, ¿no? También tuvieron, pues, problemas con Evo, o sea, no sé, hubo varias cosas que... No, no, espérame, no fue Evo, perdón, eso fue Bolivia. No, este... Ay, mi Evo, ojalá que nos esté escuchando, le mandamos un abrazo. Ojalá que sí. De todos modos, hubo punto de inflexión en Ecuador, creo que hubo cambio de gobierno. O sea, no me acuerdo... Claro, este, sí. Pero hubo cambio de gobierno y eso cambió también su postura frente a la política exterior. Entonces, bueno, creo que todo se le juntó a nuestro amigo Assange y por haber estado en el asilo político en la Embajada de Ecuador, pues no fue a la corte inglesa, ¿no? Entonces, como no se presentó, pues se hizo acreedor a una sanción de pasar 50 semanas en la cárcel. Del 11 de abril del 2019, 50 semanas, pues se cumplieron el pasado 24 de febrero. Y ahora, pues ya comienza, entonces sí, un juicio de extradición. El juicio de extradición no es hacia Suecia, donde tenía o todavía tiene pendiente enfrentar cargos de violación, sino ahora este juicio de extradición ya es hacia Estados Unidos, ¿no? Assange es acusado por 17 cargos de espionaje y uno por intrusión informática en Estados Unidos, por lo que podría ser sentenciado a 175 años de prisión. Es decir, pues sí, es una sentencia de muerte según sus padres. Bueno, su padre que ha estado presente en el juicio. Entonces, pues extraditarlo a Estados Unidos sería, pues como decirle, pues hasta luego, ¿no? Exactamente. La figura de Assange, pues tiene detractores y simpatizantes, es decir, pues no es una blanca palomita. Tú puedes revisar su historia, échate un clavado y vas a poder hacerte un juicio, pues si estás a favor o en contra de lo que hizo. Sin embargo, Wikileaks, que es pues el legado de filtración de información hacia la opinión pública, pues es lo importante. ¿Por qué? Porque modifica la forma en la que vemos a los organismos de inteligencia de varias naciones, ¿no? Es decir, antes tal vez no teníamos conocimiento de qué tan espiados estábamos hasta que, pues llegan estas filtraciones y nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En el nivel de control. Y revolucionó el periodismo también, o sea, los periodistas dependían un poco de ese tipo de valor que tenía y el conocimiento para entonces después hacer diferentes juicios, pero los medios dependían en gran medida de ese tipo de notas, no solamente para vender, sino para hacer análisis, como lo que pasó con Panama Papers. Si no hubiera sido Wikileaks, ¿quién más hubiera hecho una investigación así con esos elementos, no crees? Sí, entonces sí, tiene sus claroscuros, ¿no? También tiene tal vez cosas en las que ha fallado, cosas que tal vez eran como muy sesgadas porque no hay de otros gobiernos. Bueno, se le han criticado varias cosas. Tiene claroscuros, pero, pues, como bien lo dices, pues puso el dedo en la llaga con las cosas importantes, ¿no? Y, pues, de ahí vino todo un hilo que se jaló, se jaló, se jaló y, pues, se vino demasiada información. Estados Unidos seguramente va a poner una sentencia ejemplar, pues, para evitar que haya más soplones, ¿no? O sea, si yo fuera a Estados Unidos, pues, lo buscaría. Entonces, ojo, porque si lo extraditan, pues, yo creo que sí le puede ir muy mal. Por otro lado, a Sánchez podría convertirse, pues, en el mártir de la información pública. Podrían estar generando a un héroe, ¿no? Exactamente. Y por otro lado... Lo que estaba pensando, que después va a haber un altar y que, a pesar de estos claroscuros, pues, sí va a haber una gran cantidad de gente que está defendiéndole. Y, de hecho, a partir de esta noticia que tú estás dando, hubo gente manifestándose. Sí, sí, ya tenemos esas manifestaciones, pues, en pro de que liberen a Sánchez. Y la otra posible resolución es que también lo puedan convertir en el enemigo público número uno de la secrecía de los gobiernos o de la institucionalidad, ¿no? Porque también es contra lo que atentó. Bueno, pues, finalmente, yo te pregunto, Alina y nuestro auditorio que nos escucha o nuestros podcasts escuchas, ¿ustedes habrían publicado esta información que a Sánchez filtró en Wikileaks si supieran de antemano que pasarían sus últimos días en la cárcel? Yo sí, la verdad, si algo, en algo he sido muy torpe, yo es en saber mentir. No, la verdad, soy muy tonta para hacerlo y me, justamente por eso me gusta el periodismo, porque siempre apuesta por la transparencia, por la verdad. Estar en un medio te da una idea de qué tan burocrática tiene que ser la verdad para no pisar ciertos callos o ciertas situaciones comerciales del medio para que, obviamente, pues, como cualquier negocio, pues, tiene que pagar sueldos y otras cosas. Pero la ventaja de lo que él hizo fue publicar lo mismo que Chelsea Manning, ¿no? El sacar ese tipo de documentos y dejar un poco que, o sea, bueno, también los datos tienen que ser interpretados, pero dejar que la gente juzgara, analizara y diera qué es lo que está pasando con esos documentos. A mí me gusta mucho la ciberseguridad porque creo que en un futuro, o bueno, ya existen, pero para los periodistas tienen que haber elementos de ciberseguridad para saber si los documentos que les estén filtrando son de verdad, que no sean una estrategia para poder quemar a alguien o no. Pero es algo muy importante, es un tipo diferente de valentía y que alguien tenía que decirlo porque transformó la manera en que vemos la democracia, la milicia, las elecciones, todo, todo absolutamente lo ha cambiado. Y desgraciadamente mucha gente vive en la ceguera de que no quieren saber lo que está pasando, pero esa es la guía de lo que nos está diciendo cómo estamos viviendo la democracia, cómo se están ejerciendo el poder y los gobiernos. Y en qué miserable tal vez papel estamos los ciudadanos o la gente a pie. Sí, sí, prácticamente, bueno, por lo que por lo que escucho, tú estás a favor. Creo que bueno, o sea, yo yo lo como yo recibía la información, es decir, la analizaba, no conozco, conozco muy poca gente que hubiera dado su vida para poder hacer eso. Considera lo que el periodismo. Creo que ahí es donde está algo que se le reconoce. El periodismo en México, si no te dan un desayuno, la gente no va, o sea, estamos en un hoyo muy grande. Entonces, yo festejo eso, pero obviamente entiendo los intereses que también pueden existir atrás de esto. Sí, es algo que se le reconoce, es algo que se le reconoce sin duda. Desde ahora sí que de mi parte yo creo que también su valor pues lo tuvo al hacer eso, ¿no? Al enfrentar, pues a tener la valentía de filtrar la información, de ponerla, véanla, aquí está. Por esto me pueden, me pueden encarcelar, pero de todos modos lo vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que ese es el valor. Sí, puede, puede haber, pues puede tener un pasado turbio, etcétera, etcétera, pero lo que, lo, lo que ventiló nos, nos por lo menos a muchos nos hizo darnos cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Nos da conciencia, tal vez. Por favor, ¿podrías explicarnos por qué el pasado turbio? Por, sí, o sea, tenemos por ejemplo casos en donde, bueno, se le acusa, por ejemplo, de haber hackeado otras, otras, este, otros sistemas cuando perteneció al grupo de hacking. Tiene, tiene en Suecia, este, estos acusaciones de violación, ¿no? Entonces, tal vez no es, no es moralmente una persona que digas, híjole, es que es el paladín de la justicia, ¿no? Tal vez puede tener ese tipo de claroscuros como toda persona, es decir, pues así somos los humanos, no somos completamente blancos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con ese, puede tener esos, pues no sé, pues sí, malos pasos o errores, ¿no? Pero de alguna manera este, este legado que, que, que deja, pues es el de cuestionar a la autoridad, ¿no? Es de cuestionarlo todo, tal vez, y, y creo que es bastante importante que no se nos caiga Wikileaks después de él, ¿no? Y, y creo que en gran parte, gracias a personajes como él, la figura del hacker ha sido tan celebrada, ¿no? Y que es tan necesitada, incluso ahora viendo el LinkedIn, yo subo mucho contenido a LinkedIn, síganme, como Alina Pulan, pero pongo muchos hashtags de ciberseguridad y me da mucha risa que ponen, este, se solicita hacker, ni siquiera ponen hacker ético, pentester, ¿no? Es como de casi, casi queremos que, que vengas a hackear un iPad o algo así leí en LinkedIn, o sea, es, es muy triste, pero el, el papel del hacker hoy en día, el hacker negativo, por así decirlo, tiene un sentido de poder y, y creo que, eh, ustedes lo saben, la gente que sabe hacerlo, sabe que lo puede usar para el bien, para el mal, pero gracias a personajes como él, eh, mucha gente sabe que esos superpoderes, por así decirlo, se pueden usar también para ejercer algún tipo de justicia en el mejor, la mejor intención del significado de la palabra, ¿no? Pero, pero, pero sí, yo, yo tuve la oportunidad de ver a Chelsea Manning en Canadá, en el, en situ, en Montreal, y, y la información que le llega a ella sobre, bueno, en ese momento estaba haciendo una investigación sobre cómo había un bias, un, cómo es, un, un, se me fue la palabra, perdóneme, pero se me, cómo había un, un, un gap, un, un sesgo, digamos, digamos, de la información en, eh, al momento de usar el facial ID, es cuando tú, eh, registras tu cara con el celular y alguien puede decir, ok, quiero contratar solamente gente de este, de este tipo de color, ¿no? Entonces, como el celular ya tiene ese tipo de información, se estaban usando para incluso también poder reconocer a personas transgénero y poder hacerlas como un lado. Entonces, la, la, la información que ellos están recolectando, tal vez en pequeñas dosis o, eh, o en otros proyectos y los, y las comunidades en las que están relacionadas están haciendo otras cosas y se despertó algo, eh, una horizontalidad que hace mucho no teníamos como, como sociedad. Entonces, la gente, pues, ya vivía un poco como dormida y un, que les vale un poco lo que esté pasando, pero hoy en día, y si se sigue difundiendo tanto las cuestiones de seguridad, eventualmente, eh, no digo que la gente haga justicia por su propia mano, pero sí sabrá que justamente como la, los datos no mienten, eventualmente habrá una manera más fácil de llegar y, pues, hackeos tal vez incluso como la Secretaría de Economía o a Pemex, tienen mucho que ver con la necesidad y la sede de justicia de las personas de a pie que no se está logrando por otros medios. Bueno, eh, podríamos, sí, desde una perspectiva, podría ser, este, como un caso tipo Robin Hood, ¿no? Es cierto punto. Sí, exacto. Pero en información, ¿no? Es así como, pues, este, robo a ti, gobierno, y lo hago público de alguna manera. Mira, entonces, quedas como, como el paladín de la información pública. Eh, por otro lado, pues, tienes la versión oficial, ¿no? La versión del gobierno donde dice, pues, tú eres un ladrón. O sea, no, no eres un paladín, no, no confundas, ¿no? Tal cual, esta información es privada y, pues, de, no sé, pues, de seguridad nacional, ¿no? Lo puedes catalogar así y por eso, pues, tú estás siendo un transgresor y eres un delincuente, tal cual. Entonces, es un, es una discusión muy, muy apasionante, es una discusión muy, muy interesante y creo que, como bien lo dices, nos despertaron, sobre todo las generaciones que no habíamos, pues, no nos habíamos puesto a pensar de que lo que pasaba en la vida no digital tenía su símil en la vida digital con una, un potenciador tan grande como la, la inmediatez de la información, ¿no? Claro. Entonces, al momento de que tocan esa campana, pues, ahora, eh, gracias a Wikileaks, pues, tenemos esta conciencia de que los datos importan y esa, esa discusión es la que tenemos, pues, casi todos, todos los días, ¿no? Con la privacidad de la información y cosas así. Y hay que preguntarnos, esto que nos preguntamos todos los podcast, ¿por qué está avanzando más rápido el lado, entre comillo, malo que el bueno? Pues, o sea, eh, eh, es decir, a nivel también de recursos, pero también, eh, ideológico o de, o de motivos por lo que lo está haciendo, ¿no? No lo sé. Es, es, es muy buena pregunta, pero creo que ya raya más hacia la naturaleza humana, ¿no? Es tal vez un experimento social en el que estamos viviendo y, y lo estamos reprobando, ¿no? Éticamente. No lo sé. Es, es, es fuerte la pregunta. Habría que rascarle mucho más hacia un tema, un tema sociológico, creo. Bueno, bueno, y ya filosófico, nada, no, no, pero, o sea, lo que voy es, si tú sabes lo que sabes, y hay mucha gente que se dedica a la ciberseguridad, pero si te piden cuidar la casa de alguien y te pide cuidar los datos de la casa de alguien y tú ves algo extraño, que fue el caso de Snowden también, eh, entonces te están pagando tu silencio, o sea, para que tú no infieras o no comuniques en esto, que también es un tema ético, pero si yo te estoy dando una cantidad económica para que trabajes para mí, está involucrado el hecho de que tú no compartas esa información, entonces por eso lo estamos llamando, eh, delito, o, eh, o en verdad, eh, hay una, hay, hay algún otro motivo por el cual la gente que sabe este tipo de cosas, no se quiere integrar ese tipo de, de fuerza laboral, de seguridad, que protege un interés privado. Pues sí, o sea, en realidad, lo que, lo que comentas es, eh, tal vez el, el secreto, eh, vamos a decirlo como, como, como un médico también, ¿no?, que tiene un secreto profesional, y, eh, pues como hay una, una transacción o en medio de una relación paciente-doctor, pues no, no, está obligado a no divulgar esa información, ¿no?, y, eh, ¿qué tanto puede más eso sobre algo ético, no?, ¿qué tanto pesa esa contraprestación o esa relación profesional versus algo ético que, que ya te impida a ti estar cómodo con esa relación? Es una discusión muy válida y podrías, si lo quieres, este, pues llevar o extrapolar a un extremo muy fuerte, pues un sicario, ¿no?, él recibe una contraprestación, eh, por eliminar gente, entonces. Es que es justo la, la, el, la forma mental en la que está imaginando esto. Alguien que maneje los datos de alguna empresa que haga algo de daño, por ejemplo, bueno, daño, pero podríamos que vean algo extraño. Entonces tendría que ser como una máquina en la que no distinguen lo que, lo que tiene que hacer, solamente pasan el dato y no lo juzgan como, pues como tú bien dices, un sicario, pues no, no distingue, no hace nada y, eh, solamente ejecuta y se acabó, ¿no? Entonces, eh, esa sería entonces la, la figura que tendríamos que tener o la, el deber ser de, de alguien de seguridad que simplemente no juzga, ejecuta y se va a su casa, ¿no? Pues sí, eh, esa es, esa es una muy buena, o sea, estás poniendo el dedo en, en un, en la llaga, eh, estamos llegando a un tema muy escabroso. No, yo sé, tampoco quiero hacer esto la misma, pero empezamos hablando de austeridad y, y ahora hablamos de que los, los puestos de seguridad son unos de los mejores pagados del mundo. ¿Por qué razón? O sea, obviamente por las skills que deben de tener, las habilidades, pero también un poco por eso. Por lo que está en juego. Exactamente. Y, 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 y por, y por cómo tienes que tratarlo. Creo yo que, o sea, haciendo nada más el contraste y el cierre de estos dos, dos puntos, porque estoy muy segura que todo este brote de nuevos diplomados en las universidades privadas sobre ciberseguridad tiene mucho que ver con, con el tema económico, sobre cuidar los intereses del negocio, que es una de las primeras cosas que te dicen cuando estás estudiando esto, pero ¿para quién? Ese es el tema. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, tienes todo esto, pero es para cuidar al patrón, pues hay gente que simplemente no quiere hacerlo, ¿no? Sí, 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 prácticamente es una, una disciplina que como todas otras, mientras más dinero tengas, pues más seguridad puedes pagar, ¿no? Al final del día, más puedes contratar gente con mejores, con mayor nivel, ¿no? Mejor especialización. Entonces, digo, igual que en el resto de las disciplinas humanas, hay, hay ventajas económicas, ¿no? Para el que, para el que tiene dinero. Claro. Entonces, pero, pero es un tema muy interesante, muy apasionante. ¿Ustedes qué opinan, no? Déjenos esos comentarios. Ustedes tienen mucho dinero, por favor, llévenos de vacaciones. Ese es el tema. Comuníquense con nosotros al cincuenta y cinco. Díganos qué les parece Wikileaks. ¿Les cambió la vida? ¿No les importa? ¿No les parece interesante lo que hicieron? O si les parece trascendente lo que, lo que es Wikileaks para el mundo, ¿no? Claro. ¿Y cómo va a pasar a la historia Juliana Sánchez? Ajá, pero usted es un héroe. Geografía en la papelería de la esquina. Exacto, héroe, villano, ¿no? ¿Tú dices héroe? Yo digo, ay, yo sí, la verdad. Sí digo que no. Digo, para no desentenar, yo también diría que, que un héroe o una persona más pendiente. No, llévame la contra, está bien, llévame la contra. No, no, me gusta Wikileaks, la verdad sí, sí hizo su, su chamba y nos dio mucho que pensar, ¿no? Bastante, bastante y seguirá, porque, porque alguien más seguirá también con eso y. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y, y bueno, Alina, pues hasta aquí llegamos con nuestras noticias de la semana. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí acompañando. Este. A ti, un saludo muy grande a Iram, que estará de regreso la próxima semana. Y, y también estamos trabajando en el especial de neutralidad de la red. Espérenlo, por favor, y compártalo, porque quedó bastante bueno. Exactamente, espérenlo por ahí. Les recuerdo en nuestras redes sociales, creadores digitales, búsquenos por ahí. En todos lados estamos, creo que nada más no tenemos Instagram, es lo único que nos falta. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello. Ahí tenemos. Tenemos que esta semana ya tenemos Instagram. Entonces, ahí conéctese. Y LinkedIn, tenemos que estar en LinkedIn también. Ah, bueno, ahí tampoco tenemos. Ah, ya ves, me estás mentirando. No, 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 ya, nos vamos a poner los filas. Sí, 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 pero estamos. Y recuerden que está creadoresdigitales.com, ahí pueden encontrar todos los podcasts sin necesidad de que tenga Spotify o cualquier otro administrador. Ahí pueden encontrar todo. Sí, sí, y si tienes YouTube, YouTube Premium o alguna cosa así, ahí está YouTube también. Ahí dale, seguir, todo eso. Yo soy del 1% del mundo que tengo YouTube Premium y me da pena. No, está bien, yo también lo tengo y me gusta porque puedo escuchar algunos podcasts ahí con solo audio, ¿no? Ah, es la pantalla. Es la pantalla, es el commodity, ya. Pero sí, creo que no mucha gente lo usa, pero bueno, está bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Lina, y a ustedes creadores por acompañarnos en esta emisión. No me queda nada más que decirles que hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima, creadores. 2, 5, 7. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. El robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digitales. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Gracias. 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 Gracias.